¡Eh, oh! ¡Es la goya! ¡Eh, oh! ¡Espera que vuelvan a montaña, tontolandia! ¡Eh, se acabó la fiesta! ¡Suban a la nave! ¿Por qué dejan que abuse? ¡Porque es muy grande! ¿Muy grande? ¡Ahora somos más grandes! ¡Y muarga el que pretenden! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Ah!